Bueno, bienvenidos a los que vinieron. Muchísimas gracias por el tiempo. Sé que es tarde, es un día largo y todavía no terminó. Mi nombre es Luciano Estragaz, soy de Argentina. Tengo 27 años. Hoy vamos a ver un poquito qué es Prediction.io. No sé si alguno de ustedes lo escuchó nombrar, trabaja en Big Data, Hadoop, Apache Spark, ese tipo de cosas. Bueno, esto es para vos también. Bienvenido también. Bien, vamos a arrancar. Hoy tenemos una agenda, vamos a tratar de ir lo más rápido posible porque quiero que focalicemos en ciertos conceptos. Si bien esto es como un curso introductorio a Machine Learning y para eso se utilizó Prediction.io y se tocó un caso de uso en mi facultad, que es la Universidad de Palermo, no quiere decir que sea sencillo de entender, por lo cual es una session bastante técnica, pero vamos a tratar de unificar conceptos y ser lo más claro posible. Primero que todo vamos a explicar cuál es el motivo y cuál fue la iniciativa detrás de todo esto. Vamos a introducir un par de términos de Machine Learning. Vamos a ver por qué Prediction.io puede ser útil para universidades. Vamos a tener una demo y obviamente al último código, recursos para que ustedes puedan, digamos, entrar en acción. Bueno, empecemos con este trail. Prediction.io en el mundo académico. Bueno, en realidad esto nació como mi tesis de graduación, mi tesis de grado. Yo le propuse a la Universidad de Palermo atacar una problemática que tenían ellos, que era la tasa de exerción en una materia específica, que era introducción a la programación, donde muchos de sus estudiantes después de fallar los exámenes, el primer examen y el segundo, abandonaban. Y esto empezó a ser algo preocupante para la universidad, porque en esa materia específica se veía como un comportamiento extraño. Entonces yo le propuse, tratemos de hacer alguna iniciativa con inteligencia artificial. Yo había ido a Dreamforce el año pasado, no el anterior, había escuchado de Prediction.io y dije, bueno, vamos a tratar de meter esto a ver si descubrimos algo. Por otro lado, lo que queríamos además era probar este producto, yo quería probarlo, y tratar de construir algo que sea sólido, escalable, que trascienda en el tiempo, y que sea útil para hacer predicciones. Para captar rápidamente la atención de ustedes, no quiero avanzar más y quiero ir directo a Salesforce. Estamos, por ejemplo, en Salesforce, ¿no? Yo trabajo en Axel, no sé si alguna vez vieron un Salesforce con un banner negro arriba. En Lightning Experience es su último release, ahora se puede customizar todo el branding que ustedes quieran. De paso, les cuento. Imagínense qué divertido podría ser, o qué útil podría ser, predecir si una persona va o no a probar una materia. En base a ciertos parámetros, podemos saber qué parámetros, por qué esos parámetros. Entonces, tenemos a Marina Galván, que sabemos que programó en el secundario, o tuvo al menos alguna materia relacionada en el secundario. Y con estos datos, bueno, sabemos que es de ingeniería electrónica, está en la Universidad de Palermo, es de sexo femenino, obviamente, está en el curso de los viernes a la noche. Y, por ejemplo, con estos parámetros que ya sabemos de ella, podemos preguntarle a Prediction.io, podemos saber más adelante cómo funciona todo esto, esto es más que todo para una introducción. Puedo preguntarle a Prediction.io, cómo cree que le va a ir en su curso de Programming Fundamentals a Marina Galván. Bueno, efectivamente, con estos parámetros parecería ser que ella iría a pasar. Esto técnicamente es una Lightning Action, que se llama Lightning Component, que hace un callout a un servicio, que vamos a ver bien qué es, que es Prediction.io, y Prediction.io contesta algo en base a los parámetros que le pasamos de entrada. Ahora, si empezaríamos a jugar un poquito con Marina y decir que en realidad no le gustaba, no había visto programación, cayó a la universidad sin ningún tipo de experiencia en lo que es programación, podríamos ver qué pasa. Y en este caso, ahora vamos a ver bien a lo último por qué estoy imprimiendo esto en pantalla, pero en este caso, Prediction.io me dice que va a fallar. Esto parece trivial, ¿no? Porque bueno, si nunca programó, no le gusta. Sin embargo, descubrimos más adelante algunas relaciones que no eran tan obvias. Volvamos a los slides. Bien, la solución final, en realidad el prototipo que se presentó, tenía todo esto. Por supuesto que esto es una solución por demás cara. Hay miles de formas de implementarlo mucho más económicas, pero esto es lo que se propuso y como prototipo de predicción de tasas de exerción. Por supuesto, en algún lado tenía que jugar Salesforce para hacer análisis de los alumnos en la universidad. En la parte técnica, teníamos Prediction.io en el centro, que vamos a ver bien qué tiene internamente, que tiene un framework de Big Data. El muchacho anterior lo explicó perfectamente. Big Data es muchísimos datos que generalmente no están estructurados, que no tienen forma, que no son fáciles de procesar, probablemente son difíciles de procesar. Apache Spark es un framework de Big Data que se dedica al procesado. Y también tenemos una librería en Python que se llama Scikit-Learn, que no es parte en sí necesaria de la solución, pero sí es una herramienta para la gente que quiere introducirse en Machine Learning. Es súper fácil y se entienden muy bien los algoritmos, cosa que no sucede con Prediction.io y Apache Spark. Y vamos a verlo después de eso. Pero en realidad es que Scikit-Learn es una herramienta fantástica para aquellos que quieran empezar a jugar un poquito con lo que es Machine Learning, sus algoritmos, entender bien los algoritmos, cómo se usan, qué es lo que devuelven y por qué es lo que devuelven. Y obviamente aparece Heroku. ¿Por qué aparece Heroku? Porque Heroku va a contener, va a hostear a Prediction.io como una aplicación más. Heroku soporta muchos lenguajes. Y además soporta a Prediction.io como una aplicación más en lenguaje escala. Que probablemente quien utilice Prediction.io y quiera montarlo en Heroku sea la primera vez como yo que escriba algo en escala. La realidad es que tampoco es tan complicado. El almacenamiento de eventos que vamos a ver bien a continuación qué son los eventos para lo que es Machine Learning se hace en Heroku Postgres que es la base de datos relacional más amigable que tiene en este momento para ofrecernos Heroku. Entendamos bien Machine Learning qué es. Dentro del mundo boom de la inteligencia artificial estos días sale inteligencia artificial se habla de blockchain, criptomonedas, esas cosas. Bueno, inteligencia artificial es la facultad que tiene o cuán factible es que una computadora trate de imitar algún tipo de comportamiento humano. Dentro de lo que es inteligencia artificial tenemos un subgrupo que está dentro de lo que es inteligencia artificial que es Machine Learning. Que es dar la habilidad a ciertos algoritmos de que funcionen mejor acorde van aprendiendo. Esto significa que mi predicción da un resultado ahora pero en el futuro después de que fue aprendiendo y esto es así de lineal va aprendiendo en teoría no siempre sucede mejora sus resultados de predicciones. Dentro de Machine Learning hay versiones mucho más sofisticadas como lo que son por ejemplo redes neuronales que es el aprendizaje profundo que tiene más que ver con lo que es representación del lenguaje encontrar relaciones operan muy parecido a lo que es neuronas y dendritas no nos vamos a meter en eso seguramente pero sí vamos a hacer foco en Machine Learning. Dentro de Machine Learning hay dos mundos. El aprendizaje supervisado que es el caso de hoy y el no supervisado. ¿Qué quiere decir supervisado? Que yo con Machine Learning tengo algoritmos esos algoritmos operan sobre datos y construyen un modelo. Este modelo es el que hace las predicciones. ¿Qué sucede? Para algunos algoritmos yo necesito darle un entrenamiento inicial el algoritmo por sí solo no puede empezar a predecir porque si no va a devolver cualquier cosa. Entonces hay algoritmos que empiezan a dar resultados fiables sin aprender inicialmente como son por ejemplo algunos de clustering que casi en forma mágica dividen información en diferentes grupos no se sabe bien por qué y algoritmos de aprendizaje supervisado que son los que yo necesito darle un aprendizaje inicial con ejemplos que yo ya sé cuáles son los valores que van a devolver para que el motor empiece a funcionar. Y después yo puedo testearlos y darle ejemplos y ver cómo se comporta ese algoritmo. Dentro de lo que es Machine Learning es muy común encontrar estas dos palabras que son features y labels features son atributos son características por ejemplo que Marina no le guste no le guste programar es un atributo que haya programado en la facultad en la en el colegio secundario es otro atributo y los labels es el expected prediction es lo que va a salir la salida en este caso nuestra predicción es tiene dos valores si va a aprobar o no a aprobar pero no necesariamente tendrían que ser dos valores entonces bueno teníamos este problema en la universidad y dijimos bueno tenemos que construir un modelo para predecir las tasas de deserción bueno elegimos prediction IO ¿por qué? prediction IO lo que tiene de interesante es que es un lugar muy conveniente para hacer Machine Learning conveniente no quiere decir que sea fácil pero conveniente en cuanto a implementación y que es de fácil uso posterior ¿qué es lo que hace prediction IO? bueno nos publica todo en servicios REST entonces ¿qué sucede? yo para alimentar un algoritmo les voy pasando eventos en estos casos nuestros eventos van a ser que una persona en algún año con esas características aprobó o reprobó la cursada y yo voy alimentando mediante servicios REST y además voy haciendo predicciones mediante otros servicios REST y por ejemplo yo tengo un servidor de eventos que es el que me va a escuchar de todos los eventos con los cuales yo voy a alimentar el algoritmo y puedo tener varios no solo uno varios motores de predicción con varios algoritmos diferentes que me podrán servir o no entonces esto me da la posibilidad de tener un modelo muchísimo más dinámico y más utilizable porque una website una app mobile cualquier otro sistema puede comunicarse con prediction IO si el puerto está abierto o está alcanzable para el resto del universo y puede no solo hacer consultas sino que puede alimentar el algoritmo para hacerlo crecer y para que vaya aprendiendo y de mejores resultados obviamente las respuestas son en tiempo real hay muchas entradas de datos y prediction IO de nuevo utiliza Apache Spark que es un framework de Big Data y este framework que es Apache Spark tiene una librería de Machine Learning que se llama Spark ML Lib que es la librería con la que se implementan la mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial dentro de prediction IO porque es parte del mismo framework acá un pequeño esquema no es necesario entenderlo bien pero así como se divide Apache Spark tenemos aparte SQL que es para hacer queries sobre data no estructurada no es necesario tampoco entender demasiado entender que Apache Spark nos ofrece esta librería de Machine Learning que no es fácil de usar por eso recomendamos iKit Learn al menos en las primeras experiencias pero sí entender que Apache Spark dentro de Prediction IO nos va a servir para lo que es la preparación de los datos la transformación de nuestra entrada el entrenamiento y el dar el servicio digamos de predicción y que esté en tiempo real accesible además Apache Spark esto es importante para vos obviamente por default funciona con Postgres pero bueno puede implementar HDFS que es el File System de Hadoop hay miles de o sea se adapta y se acopla por eso es muy conveniente a cualquier implementación de Big Data o Data Warehouse que vos tengas en tu compañía o debería hacerlo sin mayores dificultades no es que tampoco es tan sencillo pero está digamos listo para trabajar con Big Data porque otros algoritmos que ofrecen librerías de Machine Learning al ser expuestos a Big Data de verdad empiezan a tener problemas de memoria esto es in-memory y memory significa memoria RAM por default uno puede configurar Apache Spark en disco también bueno el primer challenge que tuvimos el primer desafío fue encontrar ok tenemos este problema que sabemos cuál es tiene estas características cuál es el algoritmo que nos sirve y la realidad es que si bien este slide puede parecer tonto es de Scikit-learn es un primer una primera ayuda bastante valiosa para tener una idea general de qué algoritmo me podría servir a mí para empezar a hacer Machine Learning con el problema que yo tengo porque el punto de partida es ¿tengo data o no tengo data? bueno sí qué cantidad tengo qué formato tiene entonces bueno van apareciendo grupos en los cuales yo voy a hacer tareas de regresión de clasificación que es el caso que hicimos nosotros clustering y podemos ver bien que es reducir una dimensión en lo que es variables bueno el segundo el segundo challenge cuando descubrimos cuál era el algoritmo que más se acercaba a nuestra problemática que es el primer challenge fue realmente complicado porque si uno elige cualquier algoritmo después las proyecciones salen cualquier cosa no tuvimos 104 observaciones reales porque encima la facultad no contaba con un histórico como ella contó en su charla muchas universidades operan en la precariedad total pese a que tengan gran nombre y sean caras entonces hicimos una encuesta inicial en un Google Drive donde con un form donde le preguntábamos porque no era información que la facultad tuviera era información que descartaba al final buscamos gente que sabíamos que había cursado la materia y le preguntamos cómo le había ido entonces entendimos que había siete variables que nosotros íbamos a considerar inicialmente era mucho más de siete después dijimos siete ¿por qué? nosotros realizamos el naive Bayes algoritmo que es uno de los algoritmos más sencillos para lo que es clasificación que se basa en la regla de Bayes que es un algoritmo fácil de entender y fácil de estudiar muchos que son muchísimo más complicados pero qué es la característica que tiene este algoritmo todas nuestras categorical features que son nuestros atributos nuestras características del problema son independientes entre sí ¿esto qué significa? que el sexo no tiene absolutamente nada que ver con la carrera que eligió ni cómo le fue en matemática ni si le gusta ni se le gusta programar si programó en la secundaria si programan el trabajo o cuántas veces ya la cursó estos son nuestras siete independent codified variables porque además estos son variables categóricas que no nos sirven para este algoritmo y necesitamos hacer una codificación asignarle un valor a cada uno obviamente la salida cero y uno si pasó o reprobó el curso el tercer challenge bueno evaluar el modelo que creamos hay una técnica de machine learning que se llama cross validation que en realidad lo que se hace es hacer varios random splits de la data que uno tiene que en este caso eran 104 observaciones entonces se particionan esas 104 observaciones en se particionan en 10 divisiones diferentes al azar con números aleatorios para que sean muestras diferentes y se entrena al algoritmo con un 80% y se testea con el 20 restante ¿por qué con el 20 restante? porque del 20 restante uno conoce cuál es el valor que tiene entonces puede evaluar la performance de salida y bueno con los 10 random splits que hicimos obtuvimos una precisión del 81% lo cual es buena este 81% a medida que el algoritmo entrena puede mejorar o puede desmejorar porque si uno a ver tiene que haber muchísimas probabilidades uno tiene que entender muy bien el algoritmo cuál es la tendencia de cada algoritmo y cómo funciona y es en base a la a la predicción que a la calidad de predicción que uno va a obtener saltemos al código un poco a ver cómo es todo esto bien cuando uno quiere jugar con prediction lo primero que hace es ir a su website y bajarse uno de los tantos templates que hay disponibles según el tipo de problema que uno sabe que va a atacar nosotros atacamos problemas de clasificación pero hay recomendadores temas de regresión procesamiento de lenguaje natural clustering bueno temas de similitud que es casi lo mismo de clasificación en algunos puntos lo que tiene de útil esto es que uno clona de alguna forma hace un fork de un proyecto de prediction casi todos por no decir todos están en escala eso es un problema para quienes no dominan escala pero son fáciles de customizar o sea la idea es clonar un proyecto de este estilo y customizarlo a la necesidad de cada uno nosotros clonamos el primero de clasificación que es el Apache Spark Machine Learning Library en AIBase y lo que hicimos es cambiarle la cantidad de features porque nosotros teníamos siete atributos por origen creo que trae dos o tres entonces lo que hicimos es modificar ese template y compilarlo que la verdad que no fue para nada complicado un proyecto de no nos vamos a meter en el código puntualmente bien que hace cada cosa pero un proyecto de Prediction.io que está en escala y los que están en otros lenguajes también tienen más o menos la misma estructura de directorios tienen el más importante es el Data Source donde se procesa la información los eventos que nosotros tenemos simplemente la única modificación más allá que se hicieron un par de modificaciones puntuales el mayor esfuerzo está en editar y esto es realmente sencillo la cantidad de atributos que el algoritmo espera venían tres de origen le agregamos más siete de cero a seis estos son en el engine uno declara qué tipo de algoritmo de Apache Spark va a utilizar una ebase en este caso esto funciona de la siguiente forma bueno acá tenemos declarado los seis atributos simplemente es casi modificar el código sin entender demasiado qué es lo que pasa en algún momento hay que entender bien porque para la que es predicción pero inicialmente uno puede empezar a jugar sin entender demasiado que es la forma en la que empezamos nosotros esto entonces vamos acá a la terminal lo que hace Prediction.io de nuevo es publicar un puerto donde uno puede alimentarlo con eventos el puerto está escuchando en el 8080 creo y vamos a darle vamos a darle eventos vamos a darle un primer import de aprendizaje entonces tenemos la mayoría de estos templates de Prediction.io vienen con un data.txt que en realidad es un archivo de texto plano para darle ese training inicial después espera que aprendan mediante a callout rest obviamente pero uno puede darle un training inicial como ya hemos dicho 104 observaciones la primera es si pasa o no el curso y el resto corresponde a diferentes codificaciones como lo son sexo bueno como le fue matemática si le gustaba codificar etcétera etcétera entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar estos eventos en la base de datos que no quiere decir que estemos haciéndolo aprender simplemente le vamos a cargar en la base de datos la base de datos para esta implementación local porque es local están en Postgres bien importamos 104 eventos ya que se importaron en la base de datos y simplemente se escribió en una base relacional como es Postgres lo que vamos a hacer ahora es construir el modelo sin todavía entrenarlo construir simplemente es compilar el proyecto esto corre obviamente si no tiene errores compila corre una serie de test que esos también hay que modificar a veces o borrarlos para que no fallen ahí estaría bueno nuestro si se llega a ver nuestro motor está listo para aprender entonces lo que vamos a hacer es hacerlo aprender va a tomar los eventos que fueron cargados en la base de datos y los va a utilizar para aprender esto va a tardar un poquito pese a que son 104 porque lo que se busca es que Prediction.io sea algo en real time que no tenga que hacer ningún proceso al momento de recibir una request de proyección sino que pueda resolverla rápidamente en tiempo real entonces lo que está haciendo es construyendo el modelo ya debería estar bien terminó de aprender en forma exitosa simplemente simplemente el último paso para empezar a jugar con este motor local es desplegarlo ¿no? me ajusto se borra del cosa para todos los comandos es pio deploy lo borré del notepad menos mal que y ahora lo que está simplemente es publicando nuestro modelo en una dirección que va a ser el puerto 8000 si no me equivoco intentando buscar puertos que estén libres y lo tiró al 8000 entonces estamos en Postman que es un cliente REST que todos conocemos y amamos y lo que yo voy a hacer es justamente pasarle un JSON como para hacerle una consulta el JSON lo podemos sacar perfectamente de Salesforce porque lo habíamos visto que nuestro ejemplo lo daba le pedimos a Prediction.io que prediga Prediction.io en base a los atributos a los custom fields que están en Student bueno no lo mencioné Student es un contacto renombrado a Student pero es un contacto en Salesforce tiene su cuenta nos genera este JSON y ahí le estamos haciendo una consulta que por alguna razón está tardando no es bueno debería ser absolutamente instantáneo supone que esto ah fail bueno no lo pudo desplegar el 8000 por eso que esto no está respondiendo no debe estar muerto el el sí quedó bueno no importa se imaginarán que va a devolver un 0 un 1 que tiene que ser lo mismo que hace Heroku en la nube en este momento pero lo cual no funcionó esto es cómo funcionaría o cómo funciona Prediction.io cuando es desplegado en un puerto simplemente devuelve una predicción en base a una call out rest un par de cosas más antes de terminar que es importante que entendamos y este slide es muy importante hay muchas formas de conectar esto con Salesforce no tiene por qué ser a través de Heroku la forma quizá menos costosa es como en un servidor físico abriendo ese puerto y dejando que interactúe con nuestro servidor como no pudimos hacer recién desgraciadamente mediante Heroku Connect mapeando objetos externos con objetos con base de datos Postgres en Heroku esa es otra otra forma sencilla declarativa point and click y otra un poquito más sofisticada y moderna con platform events si esto lo pongo en Heroku y yo lanzo platform events desde Salesforce y alguien los captura esto como es una aplicación a escala puede escuchar eventos con alguna librería hay la forma a ver hay miles de formas de implementar esto con Salesforce y obviamente la forma de consumir siempre es en base a servicios rest acá van un poquito cosas curiosas que descubrimos haciendo esto con scikit-learn si bien es una librería que es muy sencilla de usar nos permite a veces dibujar en pantalla y ver de qué se tratan los datos que nosotros tenemos y pudimos dibujar lo que es habíamos obtenido un 81% de precisión en nuestras predicciones entonces pudimos dibujar la frontera de decisión el decision boundary y lo que se ven obviamente que los puntos que están los puntos azules que están dentro de azul son los puntos que fueron correctas o sea las predicciones que fueron correctas y los puntos azules que están en el sector rojo fueron los que fallaron así mismo los rojos que están en el sector azul esto es es interesante porque le da una una representación gráfica a algo que para nosotros es abstracto y hay otra cosa que es muy muy interesante que es que nosotros tuvimos siete variables de las cuales se las metimos al naive base el algoritmo y construyó un modelo y dio predicciones pero muchas veces el 81% de precisión que nosotros obtuvimos se puede mejorar mucho si uno le hace una transformación a sus variables y en vez de tener siete tengo una sola y las mezclo todas le aplico una función y sale una cosa loca y lo meto en el algoritmo y el algoritmo funciona mejor después de hacerle una transformación a nuestras variables de entrada esto parece divertido o no pero se usa muchísimo hay tres algoritmos de Dimensionality Reduction que lo que hace es no tenemos una dimensión de siete bueno aplicamos una reducción y lo transformamos en dos dimensiones en una dimensión se usa muchísimo para modelos donde hay no siete sino cientas de variables de entrada para otros algoritmos y el algoritmo no se comporta muy bien con siete variables entonces les hago una transformación matemática y el algoritmo funciona mejor porque en vez de ser puntos discretos empieza a dar algo flotante de alguna forma funciona no está muy claro bien por qué pero funciona mejor entonces nuestra distribución esto ya es matemático pasa a ser discreto a continuo tenemos una campana en vez de de puntos por último antes de terminar y esto es curioso también déjenme correr y para que vean un poco cómo es una transformación por ejemplo acá los datos sin transformar tomando sexo y esto es data real fíjense que curioso las mujeres son el 0-0 y los hombres son el 1 entonces no al revés hombres son 0-0 mujeres es el 1 los hombres y el eje de arriba son la cantidad de veces que cursaron azul es si pasa amarillo es si falla los hombres tienen tendencia obviamente hay 104 puntos solo que están superpuestos por eso es que se ven pocos los hombres tienden a fallar al menos en esa materia la primera vez que intentan cursar y en la segunda oportunidad aprueban caso contrario pasa con las mujeres que suelen aprobar en la primera vez que intentan cursar la materia y en la segunda fallan y la tendencia a fallar se mantiene para ambos sexos a partir de la tercera oportunidad ¿qué sucede? que si no aprobaste la tercera lo más probable es que no apruebes nunca si yo hubiera aplicado una transformación a esto con PCA se hace matemáticamente una rotación no tiene ningún sentido explicarlo pero con otro otro algoritmo de transformación todos esos puntos se transforman en esto bueno simplemente para cómo se manipula la data y cómo se la puede representar volvamos así terminamos con los slides acá los session resources si a alguno le interesa está todo en github pero además en github está yo por esto le escribí un paper en inglés donde explica todo esto a muchísimo mayor detalle explicando el comportamiento de los algoritmos el paper está interesante fue digamos mi tesis de graduación si quiere alguno tiene interés en leerlo está mi cuenta de github ponen mi nombre y aparece y como bullet para cerrar entender que machine learning es un proceso iterativo que es trial and error no hay una receta hay muchas consultoras que están intentando vender servicios de inteligencia artificial como si fuese consultoría Salesforce y no es lo mismo no es que contrato diga bueno busco en internet un tutorial y ahora doy inteligencia artificial no en realidad que hay que estudiar un montón es un hay que estudiar cada algoritmo hay que estudiar cada necesidad puntual cada problema hay que enamorarse del problema y entender la naturaleza del problema y ver con qué algoritmo se puede atacar y además estudiar qué data tiene uno porque probablemente uno entiende con qué algoritmo lo va a tratar pero no con la naturaleza de los datos que tiene entender también que Predictionary U es un framework sólido y escalable para lo que es machine learning no quiere decir que eso sea fácil de implementar los templates eso sí nos dan a desarrolladores porque yo no soy experto ni por casualidad en inteligencia artificial yo me dedico a Salesforce pero aprendí muchísimo haciendo esto nos permite a los desarrolladores tener una iniciación en lo que es inteligencia artificial y obviamente se maneja mediante a Callout REST y entender que obviamente no es solo para Data Scientist sino que es para cualquier persona que tenga ganas y tiempo e interés nada más que eso muchísimas gracias por venir aplausos 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 aplausos